Buenas tardes gente de Piedras Negras, de 5 Manantiales, de Región Carbonífera y Iglepas, Texas. Aquí estamos en el evento Bicefet 2022. Los invitamos para que vengan, se animen, está muy bonito, es 100% familiar. Y estamos atendiéndolos aquí en accesorios para motociclistas. Biker, aquí estamos a las órdenes, Alfredo Gallegos, ya saben, búsquenme en Facebook como accesorios para motociclistas. Bueno, pues aquí como se pudieron dar cuenta, la gente muy contenta, muy feliz, es un ambiente totalmente sano. Muy contentos los locatarios, invitando a toda la región norte y sur de los Estados Unidos a que vengan a visitar nuestra ciudad con este evento. A mí en lo personal lo que más me sorprendió fue ver a tantos grupos de motociclistas de diferentes partes y regiones de aquí del norte de México y del sur de Texas. Allí estuve platicando con unos muchachos de Houston, Texas. No recuerdo ahorita los nombres, los apodos, porque es mucho bullicio, mucha gente, pero sí lo que me sorprende es la sana convivencia y cómo están ellos organizados y cómo con tiempo se organizan para llegar hasta acá, hasta la frontera. De viaje lo hacen totalmente en moto. Yo pensaba que los traían en trailers y no, no, vienen en carretera manejando sus propias motos. Estoy muy cansado de manejar una motocicleta de este tipo, pero ellos hacen el sacrificio y el esfuerzo. Escuché unos ahí de Matamoros, de Monterrey, Nuevo León, de lo que es Nuevo Laredo, Saltillo, Monclova, todos conviviendo como si tuvieran muchos años de conocerse los jóvenes y los señores aquí en un ambiente totalmente familiar. Hay mucho bullicio, mucha gente y les recomendamos que visiten el evento del ByFace aquí en las orillas del río Bravo, aquí en el Paseo del Río. También hay muchos comerciantes locales que andan ofreciendo sus productos para los motociclistas, para los jovencitos. Una gran variedad de artículos. Quiero decirle a todos aquí en Piedras Negras, muchas gracias por invitarlos, para estar aquí en el evento este, para venir. Nomás la agriada está bien, ahí aquea. ¿Qué te parece la seguridad aquí en Piedras Negras? No, está bien, está aquea, toda la gente, todos, hombre, de toda madre. ¿Recomiendas a la gente de San Antonio y el tour de Texas a visitar Piedras Negras? Seguro que sí, seguro que sí. Vengan, vengan y miran a la gente, miren a todos, todos los que tengan aquí para todos. ¿Qué es lo que más te gusta de Piedras Negras? Pues ahorita, para estar aquí, para estar en las corridas. Ahí estamos gente de San Antonio, nos está invitando, nuestro brother, amigo. ¿Tu nombre señor? Jesse, Jesse de la Cruz. Excelente, ahí estamos, bienvenidos, bienvenidos sean todos. Pues los invitamos muchachos, que se vengan aquí a Piedras Negras. A mí me sorprendió ver un grupo de señoritas, motociclistas, un grupo bastante grande. Me sorprendió totalmente porque yo no había visto este tipo de, bueno, mujeres manejando motocicletas y más con este tipo de motocicletas tan poderosas. Saludos raza, venganse al ByFest de Piedras Negras, está súper gigante. Les saluda vicepresidente Alejandro, alias El Gancho, de la región Carbonífera, Nueva Rosita, Coahuila. Arriba Indomables. Buenas tardes, venganse aquí a Piedras Negras, al evento. Un saludo de Musques, Coahuila. Indomables. Como se pueden dar cuenta, gente de los cinco manantiales y la región Carbonífera, visitándonos aquí en Piedras Negras, contentos y alegres, porque pues la están pasando bien, bastante bien. Y recomiendan visitar nuestra bella ciudad y este evento tan particular que va a dejar una derrame económica muy grande para, en beneficio de toda nuestra comunidad y Piedras Negras e Iglesias. Los dejo con otra pequeña entrevista aquí. Los invitamos a que nos acompañen al Paseo del Río en el ByFest 2022. Hay mucha mercancía, tenemos muchas playeras, nos ubicamos en Colonia Villarreal, calle Eusqueza María de Borgoña, 2323. Y una nueva sucursal en Colonia Lázaro Cárdenas, avenida Miguel Garza, número 105. ¿Número de contacto? Es 878-123-5499. ¿Se pueden contactar por WhatsApp? Sí, por WhatsApp o por la página que es Castillo Boutique. Ahorita estamos subiendo pura mercancía de mujer, pero ya está próxima a llegar la de hombre. Pues como se quedaban de dar cuenta aquí, los locatarios contentos y felices por sus ventas. Y aquí me encontré estos jóvenes en este local. Venían de Matamoros, Nuevo León, Monclova, Nuevo Laredo. La ciudad de Cerralbo. Estaban ahí en sana convivencia. Estaban bien contentos y bien felices porque pues les había gustado bastante el ambiente que se estaba dando aquí en Piedras Negras y más aquí en el Paseo del Río. Estaban comentando que el próximo año se darían cita aquí precisamente porque este evento se lleva año con año. Esta es la edición número 17. Ya tiene su buen tiempo ya realizándose aquí en nuestra ciudad, el Bike Fest. Pues como podemos darnos cuenta, el evento se lleva en un buen ambiente familiar aquí en Piedras Negras. Y la mera verdad está la gente muy contenta y esperamos su visita muy pronto. Les dejamos con esta pequeña entrevista de otro locatario y más. Buenas tardes, buenas tardes a todos los motoclubes. Bienvenidos a Piedras Negras con Mila Pipe 2022. Es totalmente familiar. Los invitamos a todo el público y al vecino país de Eagle Pass, Texas. Que se dejen venir con su familia a pasar un momento agradable. Allí con los motoclubes de Piedras Negras. Se espera una aproximación de visitas de alrededor de entre 5.000 y 10.000 motociclistas. Todos son bienvenidos. Buena hora y mucha suerte para todos. Y los stands reciben el aplauso para todos. Eagle, 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 Eagle.